Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch 310 Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que hayas dado click aquí al vídeo, de verdad muchísimas gracias Bueno, vamos a utilizar a Kiriko, no me ha dado tiempo a enseñarla, pero esa skin de Kiriko es lo más me quedé cuando la vi Esta skin la tengo que tener, es que hay ciertos person... ¡No! ¡Me la ha quitado! Pues ¿sabes qué os digo? No me voy con Baptiste A ver qué tal Baptiste O... no, 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 Baptiste Vamos a darle con Baptiste, que esta skin me gusta bastante Esta skin de Baptiste es del pase Y tío, esta guapísima de Scorpion, eh Esta guapísima, me gusta Hola No quería, quería saludar gente ¿Por qué no puedo avanzar para... ah, vale ¿Por qué no puedo avanzar para adelante? Venga, va, vamos a ello Vamos a ello Vamos soltando, vamos soltando Espérate que nos matamos Espérate Que aquí el este Ahí Vale Vale Yo que venía a curarte Necesito curarme, que me muero Me muero, eh, me muero ¿Por qué se me ha ido el Rage... el... Rockhot? Tío, ¿dónde está el Rockhot? Tío, no puedo, eh Es que no puedo Lo siento, pero no puedo Y estoy aquí intentando a... a curar Ahí Vale, no, para de moverte Para de moverte Me aguento ¡Hala! Me ha dado Me ha dado sobra bocoso Ay, no, 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 no Ahí tengo que otra vez Eh, tengo un mono de casi De jugar casi De otra vez Así que, pues Por supuesto Vamos a darle Con casi De también Vamos a ver ¡Hala! 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 Espérate, espérate Vamos a darle ¿Qué? ¿Dónde salió el casi De este? El casi ya estaba detrás Vale Menos mal Espérate Que os ayudo Me creía que había Y se avanza Para adelante Vale ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Vale Vale Te ha sanado del todo Dios, ha ido Ven aquí, ven aquí Vale Vale Vamos a tirar por aquí Tío Eh, no me hagas eso No me hagas eso No te No corras No te vayas Y aquí me estoy pasando La vida No puedo, eh No puedo, gente Venga Tenemos ¿Me recupero el punto? No Tengo que darle Cañita, eh Coño, es que eso era de mi equipo Que eso era la diva de mi equipo Eh Necesito aquí Tío ¿Cuándo se ha cambiado? Pero bueno Vale, bien, bien Estoy contenta Estoy contenta Ay, por favor Que sudores Estoy sudando En esta partida Esta partida Me está Uff Nos está costando, eh Nos está costando Pero hay que darle Vale Vale Ahí está Jejeje Hombre Hay que ser respetuosos Con los compañeros A ver A ver Me gusta mucho Esta Esta mira que tengo Con el corazoncito Pero creo que Ya sabéis Que Traer mi corazón Entendéis Es mi agradecimiento Pero creo que Me voy a cambiar La mira Voy a ponerme El punto El que realmente También Para no Porque me noto También que Se nota Bastante Vale Se nota Bastante Venga va Tirar pa'lante Vale Me la han roto Pero bueno No pasa nada Yo te ayudo Va Yo te ayudo La tiramos pa' atrás Vale Venga Vamos No puedo Es que ¿Por qué Se me van pa' allá? Es que no lo entiendo Que no puedo Que nos están tomando el punto Es que yo no sé Por qué no ¿Quién lo ha dicho? Es que no puedo No doy abasto más Tío no doy abasto más Mi bastión No da tan Abasto Que me Me paso Yendo detrás De ellos Coño me he equivocado Perdón Uff Sé que estoy recargando Demasiado rápido Vale Tengo que controlarme Eso Pero es la costumbre Que con Bastis No Oye Decirme Si estaba dando Todo el rato Diciendo Bastis Tío Tío De verdad No puedo Vale Vamos a tirarle caña No 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 Ahí no Me tengo que poner delante En serio Para curarte Vale What De la parte de detrás Tío Por la espalda Gente Que Por la espalda No se va Por la espalda No se dispara Por la espalda Hay que ser legales De frente Gente Yo quiero a gente De frente No No por la espalda Ya Ha sabido Colarnos La gente Hemos Hemos hecho El En serio No veo Vale What Que me ha matado Como me ha matado Ah Vale Ok Bueno No pasa nada Ok Vale Pues Hemos llegado Gente Ya está Ya está Ti 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 Vale Gente Me ha gustado La partida La voy a subir Si La voy a subir Tío Yo creo Que De todo esto Ahora Llevo un año Jugando Overwatch Porque me dijisteis Que Que si era Nueva Bueno es que Se notó Que Que con Widowmaker La he tocado Bien poco Vale He jugado Bien poco Combatir He jugado Poco también Pero he jugado Indiscutiblemente Más Más Que con Que con Widowmaker Y por eso Lo digo Ya a ver Para la gente Que está Viniendo Nueva Juego Llevo un año Un año Y seis meses Ya vamos Ya para dos Jugando Eh Vengo de Valorant No es lo mismo Por lo menos Para mi Valorant Que Overwatch Vale Son diferentes Completamente Lo mismo De disparo Pero es Completamente Diferente Pero bueno Gente Eh Yo me lo paso Muy bien También aquí Y creo que Tiene el juego Mucho potencial Si no No hubiera hecho El canal Si no No me atrevería A empezar Los directos Porque yo Tuve Tuve una etapa Que estuve También haciendo Directos Pero también Directos De los Sims Sabéis Que también Tengo Dos Canales Este Y el De los Sims Y Eso Pues Ahí vamos Gente Me despido Todos Vosotros Espero que Hayáis disfrutado La partida Tanto Como yo Jugándola Esta es La skin De Kiriko Que es Una Pasada Es que Mirad El tatuaje ¿Veis? El tatuaje Este Está Es que Es una Pasada Esta skin Es la La del Hashimoto Es una Pasada Mirar A mi Me gusta Me gusta Bastante De hecho Tengo La De su pase De hecho Creo que Fue la Primera Que Completé De su pase Esta Que Me gustó Pero Esta es Que estás Empezando A A Comprar Skins De los Personajes Si no sabes Si te va a gustar O si no Pues Esta A ver Me gusta Pero creo que Hay otras Mejores Pero eso Ahora lo hemos Lo hemos sabido Somos más cuidadosos Esta 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 me gusta Me la resulta Bastante curiosa Esta La de Esta Que esta También me gustó Mucho 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 Esta fue La de la Colaboración Y esta Esta es Una pasada Y bueno No tengo Pero la siguiente A lo mejor Es la de la Bruja Era la de la Bruja O No me acuerdo Cual era Creo que era La de la Bruja La siguiente Que me voy A comprar Que de hecho Me mola Muchísimo Así que Pero poco a poco Gente Porque también Me gustan También De otros Personajes Bueno De otros Héroes Perdón Ay Yo no sé Por qué Es que Una amiga Me dijo Ay Los personajes Esos Y tío Llevo Llevo Un mes Diciéndole Personajes A los héroes Pero bueno No pasa nada Gente Me despido De todos vosotros La verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo Por suscribiros Por darle like Por comentar Por aguantarme Día a día Aquí Verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias.